¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-57 para este miércoles 23 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores. ¡Mucha suerte! Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, su número es 5-3-7-8. Verifiquemos. 5-3-7-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo feliz tarde.